¡Hola, hola chicos! Ya estamos aquí otra vez, ya hemos vuelto y estamos en el capítulo 3 de Mario y estoy... bueno, ya tenemos nuevo saludo, lo hemos practicado porque la gente nos decía que no teníamos saludo y así que bueno, vamos a practicarlo. A ver, espérate, que se va a acercar la novia al micro. A ver, ¿cómo era? Ah, vale, vamos a hacer el saludo como si fuera de Friki y Bárbara. O sea, no igual, pero parecido, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer... ¿Cómo era? ¿Cómo? ¿Hello era? Vale, a ver. Bueno, ¿Hello? ¿Cómo? ¡Hello! Vale. Personalizado. Vale, ese es ella. Pero era... ¡Somos Johnny y... ¡Yani! Vale, lo de Yani es de Yanire, ¿vale? Y bueno, ya una vez hemos dejado de hacer el gilipollas, chavales. Así que bueno, ya sabéis, somos Johnny y Yani. Jonathan y Yanire en castellano. Así que bueno, hoy nos toca este muñeco de aquí que se nos puso en medio del camino. Ya os acordasteis que en el capítulo 2 conseguimos aquí dos estrellas y en el capítulo 1 dos estrellas también. Que son como si fueran las monedas del anterior Mario, ¿vale? Así que bueno, chicos, vamos a comenzar con el capítulo 3 y vamos a ver qué nos pasa con este tío. Un placaje en el camino. ¡Hostia! ¿Te tengo que matar a correr? ¡No, no, no! ¡Son monstruos! ¡Corre la moneda! ¡Mira, mira! ¡Lo mata, lo mata! ¡Coge, coge! ¡Corre! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Mira lo que era! ¿Ya está? ¡Mira qué guapa soy! ¡Joder! ¡Qué cortito, ¿no? ¡Vamos a darle! ¡Joder! ¡Mira, me ha ganado! ¡Pero no grites! ¡Joder, macho! ¡Toma! ¡El chaval! ¡Me ha dejado todo sordo! ¡Ah, vale! ¡Esos son como si fueran unas especies de extras! ¡Mira cómo se ha quedado el muñeco! ¡Ah, vale! ¡Ah, es pa' pasar! ¡Claro, es pa' pasar! ¡Pero hay que ir a aquel! ¡Primero! ¡Vale, pues entonces nada! ¡Capítulo 3! ¡Lo vamos a... ¡Aaah! ¿Qué? ¡No podemos pasar! ¿No podemos pasar el qué? ¡Para allí, no! ¡Así vamos! ¡Aquí vamos! ¡No! ¡Pues bueno, chicos! ¡Vamos a continuar! ¡Pues si no, el vídeo hubiera sido muy largo! ¡Y tampoco es plan de... ¡De hacer mucho el parpe! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Mira! ¡Esto aquí! ¡Oh! ¡Primera expedición del jefe! ¡Nada, esta! ¡Nada, estamos explorando! ¡Joder! ¡Déjame explorar! ¡Ah, ya tengo! ¡Ah, soy la reina! ¡Sí, ahora sí! ¡A ver! ¡Venga, dale aquí! ¡A ver! ¡Dale, dale! ¡No puedo! ¡No! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para esperar! ¡Vale, ya está! ¡Vamos! ¡Joder, vamos! ¡Y... ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, por aquí hay monedas! ¡Vale, vamos! ¡Pues bueno, chicos! ¡Seguimos! ¡Vamos a... ¡El nombre de este capítulo se llamará Hacia la cima de la montaña! ¡Vale! ¡Capítulo 3! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡A la azar me pone! ¡Bueno, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Mira lo que haces! ¡Ja! ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Una estrella! ¡Mira, la hemos conseguido! ¡Pero espera que aquí hay más cosas! ¡A ver! ¿Eso qué es? ¡Ah, vale! ¡Da igual! ¡Vamos! ¡Me has matado! ¡No, te has muerto tú sola! ¡Estás muerto tú sola! ¡Pues haces el tonto! ¡Hombre, no! ¡Apretando el otro! ¡Dejándolo apretado! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Vale, cógelo tú! ¡Yo prefiero! ¡Es mejor cada uno una cosa! ¡Ay! ¡Esperate, espera! ¡No te vayas! ¡Te estás agarrando tú! ¡Una vida, una vida! ¡Mira, ya está! ¡Ya hemos recuperado la vida otra vez! ¡Wow! ¡Mira, lo has pisado! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Esperate! ¡Písale! ¡Esperate! ¡Esperate, espérate! ¡No, no, no le des! ¡No le des! ¡No le des! ¡Ahora sí! ¡Mira lo que me he encontrado! ¿Ves? Un túnel ¡Me meto! ¡Vamos a meternos! ¡Corre, entra! ¡Ja, ja, ja! ¡Una estrella! ¡Hay que matar! ¡Eh! ¡Dale la P! ¡Sáltale encima la P! ¡Corre, coger! ¡Espera! ¡Ya, coger! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, cógelo! ¡Sube, sube! ¡Cógelo! ¡No, no, 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 no! ¡Guau, la he conseguido yo, chaval! ¡Madre mía! ¡Tengo que esperar a coger toda la moneda, chaval! ¿Qué pasa? ¡Madre mía, chaval! ¡No es difícil de manejar, eh! Sí, sí, claro. Ya te he dicho que te voy a comprar un mando, pues eso es una mierda, eso. Esto se maneja con el stick. Ahí hay algo, ahí arriba. Hay que cogerlo. ¡Uy! Es que en verdad, en verdad manejar a este juego con el Mario ese de la Wii, o sea, con el mando... ¿Esto qué es? Bueno, se puede. Vale, vamos. ¡Espérate! ¿Qué haces, gilipo? ¡Me has trolleado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Chaval! ¡Menos mal, chaval! ¡Menos mal, chaval! ¡Ya me estoy trolleando, ya! ¡Toma, corre! ¡Vamos, chavales! ¡Espera, espera! ¡No es de Stobie, ahora! ¡Uy! ¡Cógelo tú! ¡Bien, bien, bien! ¡No, ya he cogido eso! ¡Uy! ¿Qué haces? ¡Sube, sube! ¡Espera, espera, espera! ¡Esperame! ¡No te puedo! ¡No, ya he cogido eso! ¡No! ¡No! ¡Vale, espera, espera! ¡A que me caigo! ¡No! ¡Uy, mira, sí, para arriba! ¡Salta para allí! ¡Salta para allí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué suerte, chaval! ¡Vale! ¡Ya se está pegando el sistema Mario! ¡Corre, corre! ¡Sube, sube! ¡Ahí! ¡Es que se mandó! ¡Bien, bien! ¡Tienes una potra, chaval! ¡Ya, pero te has costado la sin querer! ¡No! ¡Espera, espera un momento! ¡Que no quiero! ¡El gato no lo quiero! ¡No! ¡Joder! Dale a... Dale al más, tú. Al menos. ¡No! ¡Cógela, cógela, cógetela! ¡Vale, eso es! ¡Espera! ¡Ahora sí! ¡Vale, vamos! ¡Mira aquí lo que hay! ¡Esperate, espera, espera! ¡Ah! ¡Vale, sube! ¡Que tienes que darle aquí! ¡Dale un zarpazo a eso! ¡Dale! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Vale, espera, vale! ¡Uy! ¡No puedo! ¡No, no! ¡Dale! ¡Dale! ¿Esto para qué es? ¡A ver dónde vamos! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ay! ¡Vale, me he caído! ¡Cógelo, cógelo! ¡Corre, corre! ¡Ah, vale! ¡Tú no puedes! ¡Salta, salta! ¡Que te matará! ¡Salta! ¡Salta, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hemos cogido las tres, chavales! ¡Vale, bien, bien! ¡Bien! ¡Hemos conseguido, chavales! ¡Las tres estrellas por primera vez! ¡Madre, madre! ¡Que se bugue! ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia! ¡Qué pedazo de planta, ¿no? ¡Oh, my God! ¡La mato, la mato, la mato! ¡Toma, toma, toma! ¡Bien! ¡La ha matado! ¿Y esto qué es? ¡Espera, espera! ¡Sobie, ¿no? ¡Hala! Está claro que Canberto es el mando, macho Pues se nota un montón ¡Cógelo! Yo no lo quiero Yo no me gusta el gato Es muy raro Vale, vamos Ahora tenemos que saltar los dos, ¿vale? ¡Venga! ¡Una! ¡Cállate! ¡Una! Espérate ¡Uy, espérate! ¡No, espérate! A ver, venga ¡Una, dos, y tres! ¡Una, dos, y tres! ¡Corre! ¡A la mira, cojí! ¡Toma, he ganado! ¡Joder, el puto gato! A partir de ahora me cojo el gato Aunque no me mole ¡Ja, ja! Ya, pero es que hay que tener cada uno un traje Porque si tenemos los dos el mismo No hacemos nada Mira, ya tenemos otro Otro, otro personaje Otro pegatina de esas ¡Uy, chaval! Va, te he ganado otra vez Te he quitado la coluna Vale Guay, encima hemos conseguido las tres Buah, mira, a ver Va, a ver si nos queda ¿Tienes alguna duda sobre el juego? ¿Puedes consultar el manual electrónico? Vale Vale, partida guardada Vale, a ver, un momentito Vamos pa' aquí ¡Mira! Ahora sale diferente Este, el color de... Vamos a poner eso Que hay un... ¿Dónde? Ahí, la de atrás Vale, cógelo Vale, ahí está Pues nada, chicos Hasta aquí el capítulo 3 de hoy Seguramente... ¿Cuándo vamos a subir esto? ¿Hoy? ¿Por la tarde? Sí Bueno, hoy es viernes Hoy es viernes Día de la Constitución Día de la Constitución Son las 5 de la tarde Así que... Supongo que esto lo subiremos hoy Y bueno, vamos a seguir grabando El próximo día Capítulo 4 será ya Los rápidos de... ¿De Plesi pone? Sí Los rápidos de Plesi O... A ver cómo se llama este O el circo de los interruptores No lo sabemos todavía Mira, una moneda Todavía no sé cuál subiremos los dos Es sorpresa Mirad, aquí tenemos una puerta también No sé lo que es No me voy a meter Ya, eso lo dejamos Para el próximo capítulo, chavales Pues bueno, algo más que decir Goodbye Goodbye Y bueno, chicos Pues aquí se despide Un servidor Johnny Boss Y nos vemos En el próximo vídeo De Mario, chavales Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!